¿Para dónde vamos mi amor? Niña No quiere que la agraven Va toda roja la Alexa Pero como a ella le gusta ir a ver A mi mami mierda Entonces Tiene que ir así que vamos a Seguiremos hecho una pausa aquí Ahí está Luis Algo decepcionado ¿Cómo te ha parecido la ciudad? Seiccionado Seiccionado Ya lo va a continuar Antes cuando veníamos ¿Te vas a regresar de aquí o vas a continuar? Por aquí te vas a ir A ver dónde vas a ir a salir Antes si viajábamos seguido Más allá de ahí Pero se acostumbra uno a estar caminando Así lejos Que ahora yo lejos Yo voy más feo estar caminando Va para que te acostumbré a venir El tiempo estaba encementado Todos los días venía aquí Así que vamos a continuar gente Porque todavía falta bastante Como cinco horas falta todavía Vamos a seguir ese camino Recto Así es que vamos a seguir Miren mami Ahí en esa En esa pausa Dijo mami Vamos a hacer una pausa Dijo cuando Cuando llegamos ahí Este Al fin Resultó con un gran poco de animales Del bolsón Del bolsón quizás No No es el que siempre está Ando llevando Ah pues a ver que tenía Ahí por el monte quizás Así que miren gente Hoy venimos aquí El primer video no les mencionamos Pero venimos aquí Traemos churros Traemos Café para hacer Traemos una sandía Traemos pan En fin Que vamos a comer Ya después cuando lleguemos Vamos a empezar a juntar Nos queda Nos queda muy retirado Aún no queríamos Traído ahí para Para hacer algo así Pues a cocinar así Sí Pero lejos Teníamos que mandar antes Una carreta No para Tenemos que buscar Una carreta ¿Por qué? Pero si mira Bonito así No porque imagínate Si Como hay mucho Miren Son panes rojos Ah sí Ahorita abundan Más culero Vale Mira aquí Vamos a ir Para allá Mami Verdad que aquí Asustaban antes Ajá Pero la gente Sí dice Contaba Que aquí Asustaban Bueno Bueno quizás Porque está solo Y por las quebradas Porque Luis Verdad que vos tenías Que Adilio Que es tuyo Sobrino Tío Tío Era Con todo Una vez que en la quebrada Lo asustaron Pero nosotros aquí Nadie nos asusta No que vayan Miren así es Donde antes Vivía mi papi Checho O sea Todos Cuando ya Aquí había nacido Mi tía Césima Ella fue Ella fue nacer allá Entonces de aquí Solo iba usted Mi tío Cheque Mi tía Mera Y mi tía Neide Y mi tío Fito Así es Vayan miren Aquí va a haber Nuevamente Mi tío Cheque Donde vivía Ahí este también Recordarles Que si todavía No ha ido A suscribirse Al canal De los palmitas Morán Vayan a suscribirse Y quédense Con ellos Ahí apoyen A los niños Ya que ellos Quieren llegar A los mil Suscriptores Así es Que si todavía No es parte De ellos Vayan a buscarlos Como los palmitas Morán Así es Que aquí Todavía falta Un poquito Pero ya Vamos a llegar Aquí Este Parece Desierto Los que han viajado Para los estados Se van a recordar De esta chifurna Aquí Luis ya no quiere Llegar a Estados Unidos Bien Espérate Ya vamos a llegar Pero Vas para Nueva York Para donde vas Por Dios Santo Y en esta La horqueta Vamos a pasar A la ciudad De la franquilla Ahí trabada Bien Queda No pues Aquí Ya vamos A llegar Solo les quiero Mostrar Ahí Donde Pasa La quebrada Y después De la quebrada Caminamos Un poquito Y llegamos Donde vivía La niña Maritza Yo creo Que la lección Va a querer bañar Ay Si En invierno Debe ser bonito Venir aquí A la quebrada Y ahorita Solo es piedra No Pero miren Está bastante Retirado Pero a ustedes Les gusta Que nosotros Salgamos Así A caminatas Otros Les gusta Ver O sea Como les digo Verlo del campo Porque yo sé Que Los que están Allá Están aburridos De ver Solo la ciudad Hay personas Que tal vez Se han ido Y ya cuando Miran estos videos Aquí Recuerdan Como ellos También A veces Salían Bastante Dijen Que Se acuerdan Pero mira Aquí pasa Caballo Quizás Pero hay Muchas Personas Que Hay Muchas Personas Que se han Ido De aquí Pero se hacen Como que Nunca Han vivido Aquí Se hacen Bien Así Se hacen Los importantes Pero gracias Verdad Unas personas De que Yo veo De que A pesar De que Ellos Tienen Manera Y yo veo Que como Les llama A ellos De ver Cosas Así Pues Aunque Tengan Estas Facilidades Veo Yo Que Si Les gusta Bastante Estos Videos Así Pero hay Gente Que No Se les Olvida Rapidito De donde Ellos Han Convivido Y se Han Ido Y Se Hacen Como que No Conocen Nada Entonces Nosotros Con Estos Videos Estamos Tratando Y Buscando La Manera Que Ustedes También Este Se Vivan Recordando De Los Lugares Donde Ustedes Se Han Ido Ahí Pues Este Lugar Trae Varios Recuerdos Y Todo Miren Aquí Es La Quebrada Ahorita No Pasa Nada Ahorita Está Seco Pero Pasa Bien Grande Más Aquí Este Bueno No Se Ahí Va A Ver Este Mi Tío César El Video Si Omara Ellos Se Van A Recordar De Que Antes Veníamos A Traer Leñas Por Todos Estos Potreros Aquí Así Así De De Todo Aquello Nos Andamos Ellos Se Van A Acordar Que Siempre Todas Las Tardes Nos Veníamos A Buscar Leñas Era De Todas Las Tardes Y Este Ahí Se Va A Recordar Él De Que Por Donde Él Anduvo También Si Aquí Es Bastante Solo Si Imagina Andar Uno Solo Se Surra Del Miedo Pero Aquí Donde Nosotros Se Criaron Gracias A Dios Y Gracias A Mis Padres De Que Con Que Fuerzo Nos Sacaron Adelante Si Y Digo Yo Este Bueno Yo A A A Me Pongo A Pensar Y Digo Yo Este Que Si Tal Vez Hubiéramos Seguido Viviendo Aquí Digo Yo Estuviéramos Todos Completos Verdad Digo Yo Este Tal Vez Estuviéramos Todos Juntos Los Hermanos Pero Lastimosamente Digo Yo No Así Va Pero Yo Digo A Vezes Me Pongo A Meditar En La Noche Y Digo Yo Si Hubiéramos Seguido Viviendo Allá Digo Yo Tal Vez Digo Yo Nos hubiera Pasado Lo Que Nos Pasó Digo Yo Estuviéramos Toda La Familia Digo Completa Así Como Éramos Antes Pero Bueno Solo Dios Sabe Verdad Porque Hace Las Cosas Pero Si Digo Yo Cuando Vivíamos Aquí Éramos Este Muy Felices Digo Yo Tal Vez Este Sufríamos Va Junto Con Mis Padres Pero Siempre Dios Nos Daba La La Fuerza Para Que Siguieran Adelante Y Digo Yo Si Quiera La Tortilla Digo Yo A veces Comiendo Tortilla Con sal O Días Comiendo Frijoles Pero Nos Sacaron Adelante Verdad Nuestros Padres Y Yo Digo Siempre Les Agradezco A Ellos Verdad Porque A pesar De Todos Ellos Fueron Este Unos Padres Que Nunca Nos Abandonaron Verdad Este Digo Yo Este Siempre Agradecerles A Mis Padres Verdad Porque A pesar De Tantas Cosas Digo Yo Dificultades Pobrezas O No Sé Lo Que Ellos Pudieran Atravesar Nunca Nos Abandonaron Verdad Así Como Hay Bastantes Padres Y Que Dejan A Sus Hijos Verdad Pero Digo Yo Gracias A Mis Padres Para Que Ellos A Pesar De De Donde Nosotros Nos Criamos Verdad Nos Fueron Este Bueno Digo Yo Fueron Momentos Felices Y Momentos A veces Difíciles Pero Digo Yo Siempre Nos Han Sacrado Adelante Porque Imagínate A donde Vivíamos Pues No Era Tan Bonito Sí Pero Aquí Donde Nosotros Se Criaron Así Que Vamos A Continuar Para Llegar Hasta Allá Yo Llevo Leña Porque No Voy Allá Allá Y Tenemos Que Coser Café No Está Bonito Aquí Lástima Que Está Muy Lejos Para Venir Buscar Leña Aquí Se Haya Bastante Habiéramos Traído Un Lazo No Habiéramos Llevan Un Rollo Leña A Buscar Leña Pero Miren Aquí Acá Se Vamos A Llegar Aquí Ya Llegamos Solo Falta Pasar Este Pedocito Y No Se Pierdan El Siguiente Video Porque Y Vamos A Mostrar Donde Llegamos Llegamos Gracias.